La selección de Estados Unidos consiguió su primera victoria en la Copa América Centenario, que se realiza en el mismo país al golear 4-0 a su similar de Costa Rica por el Grupo A. Los dirigidos por el equipo del alemán Jürgen Klisman se repusieron de su caída ante Colombia en el partido inaugural, con goles de Dempsey, Jermaine Jones, Bobby Wood y Graham Susie. Con este resultado, Estados Unidos mantiene intactas las posibilidades de avanzar a los cuartos de final de la Copa América, mientras que los ticos quedaron al borde de la eliminación. En la última fecha de este grupo, que se disputará el sábado, Estados Unidos se enfrentará a Paraguay en Filadelfia y Costa Rica se medirá al ya clasificado Colombia en Houston.